Estamos en Comunidad Marta Juana González y Cooperativa Manantiales. Hoy aquí el gobernador Juan Eschiaretti, junto a Martín Yardora, inauguró una obra de urbanización de este lugar que hoy es un barrio con todos los servicios. Se han hecho obras de desagües pluviales, obras de electricidad, las conexiones cloacales, pero fundamentalmente la integración de dos comunidades que hoy tienen pleno derecho. Esta obra es el resultado del trabajo conjunto de Martín Yardora, su equipo y del gobierno provincial, porque somos parte de un mismo equipo. Cuando nosotros vinimos éramos una de las primeras familias y esto era como un monte, había muy pocas casitas. Ahora se puede disfrutar mucho de la plaza, de las calles, del cordón cuneta, del agua de la luz, de las cloacas. Esta gestión vino, conversó con los vecinos, prometió y cumplió a tiempo y a forma. Quedó todo perfecto. Vamos por más avances, vamos por más progreso. Córdoba, cada día mejor.